¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y el día de hoy continuamos con el RADTOOL ¡Vamos allá! Vamos a por el segundo episodio y vamos a por esos tiritos en la cabeza La verdad que este mapa es un mapa de bastante, yo diría, de larga distancia así que espero que no se porte muy mal lo que sería el HG porque ya sabéis que el retroceso que tiene, de hecho, me lo comentó algún que otro suscriptor por los comentarios Zoco, ponle en puñadura ya que el retroceso que tiene este alma es un poquito extraño, ¿verdad? Pero si se va de una forma muy rara, madre mía, me pico ahí que no es normal. Y como digo veremos a ver ahora con la empuñadura el desenfundado y sobre todo esta mira que le hemos puesto por aquí, madre mía No voy a poder ni jugar la partida ¿O qué pasa aquí? Increíble Vamos a jugar, como estáis viendo, si no me equivoco, creo que es Baja confirmada, si no me he equivocado lo que he puesto Ahí se tiró, le ha faltado un tiro, le ha faltado un tiro Vale, tiramos eso por ahí Vamos a ver si lo matamos Vale, además tirito en la cabeza, genial Lo malo es que van a venir por aquí algunos más Así que voy a ir con cuidado Vale, parece que no, vale, vale, se cambia, se cambia el respawn Se cambia el respawn y tenemos justamente Uno por aquí Que me lo va a quitar este buen hombre Perfecto, joder, ese tirito a la cabeza Que ya le iba a meter A ese buen hombre, pues nada, no ha podido ser Vale, otro que no puedo llevarme Vamos a ver si ese ya Definitivamente tampoco Madre mía, no será hoy el día de no matar a nadie ¿No? Porque me los quiten mis compañeros Es que claro, como esto le cuesta tanto Y tiene que meterle tantas balas Es normal, es muy normal Pero a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo te lo digo, compañero? Si me vas a seguir todo el rato Para que te los deje tocados Y que tú simplemente Llega en el soples y te los lleves Pues no, eh, compañero Vamos a ver dónde está esta Gente tan buena Uy, espérate, espérate Qué cagada Un poco más Y me ciego a mí mismo Quita, quita Bueno, es que me he cegado a mí mismo También yo Vale, tiramos esto Y vamos a ver por dónde están Vale, por aquí viene uno Vamos a ver Si está por aquí Estaba acá en la esquina, tío Estaba en la esquina Me tenía que estar imaginando Que tenía que haber ahí alguno Porque era muy raro Que no hubiese entrado ya Vale, nada Seguimos ahí Con la caderita Espérate, vamos a ver si a este Lo puedo Vale, perfecto Eso es lo que quería yo No Ah, cuando lleva a subir Ya lo he matado No, 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 no Vale, lleva a sniper Vamos a ver si le puedo hacer Así, entre tiro y tiro El lío No, ha saltado Y ya ahí era casi imposible Darle a la cabecita Vale, tiramos Todo esto Vale, están jugando cuatro Encima este me mata Encima este me mata Me mata Comamos 7-2 Madre mía Si se ha hicieron que va Un compañero Que, ostras Para ahí 6-0 Como, como van las rachillas Compañero, bien o qué No Vale, 10 tiritos a la cabeza Perfecto Vamos a ver Este hombre que lleva el chaleco Y ese, pues era Muy normal que Que nos fuese a matar 7-0 En serio Compañero Y ya vas 975 puntos A ver si hay hater O algo por ahí Muy bien Un Cerberus Hostile Es imposible Ah, vale Que uno va 7 Vale Otro Ah no Este no ha sido Tiro a la cabeza Vale, vale, vale No está mal No está mal No está mal No está para nada mal Como ahí no llevo rachas Que maten Ni nada de esto Lo que llevo simplemente Pues son Rachas Para que Que me ayude A encontrar a la gente Y poder hacer tiros A la cabeza Cuidado Porque aquí me van A destrozar Y este va a empezar A tirar bombas Ya lo veréis Este me va a matar Vale, perfecto Conseguimos Irnos de ahí Porque ahí ya estábamos La verdad que muy, muy Pero que muy muertos Vamos a ver Porque nos queda muy poquito Para tener OV y esas cosas No Se ha metido aquí arriba, ¿verdad? Sí, míralo Míralo, míralo Vale, tiramos el contra Y hay gente aquí a mi izquierda O sea que Bueno, no, es el OV Vale, vale, vale Vale, uno muerto Y el otro Atención Me quería ir Me quería ir Me quería ir, tío Porque digo Si ahora me voy Le doy la vuelta de nuevo Si la puedo volver a liar De verdad Increíble Increíble Como nos está yendo el episodio Bastante bien Tiretos a la cabeza Y todo muy bien Pero eso sí Tanto rescanme el ojo Y todo al final Verás por dónde Va a salir esto, ¿eh? Vale, esto Pues nada Nos matará Nos matará aquí un poquito Haremos así un poquito La del salto Y a ver si por lo menos Se lo podemos destruir un poquito Porque quieras que no Eso le puede dar bastante Ventaja a ellos Vamos a ver si aquí hay alguno Que podría ser Que falso Que falso Que maldita Liado Eh, a ver De pasar De ir Vale, por fin Joder, tío Me estaba Me estaba hinchando Y ahora me tengo que encontrar A cuatro camperos Mira, tío Es que De verdad Me estaba hinchando a baja No me habían matado casi nada Y ahora pues Lo que suele pasar Lo que suele pasar Cuando mueres una vez Ya mueres mil más Goof Goof, goof, goof Me voy a cagar en todo Vamos, vamos, chicos Vamos, chicos Que todavía queda bastante partidita Todavía podemos hacer bastantes tiros en la cabeza Y todavía podemos arreglar esto Vale, eso por ahí Madre mía He visto armas que lo matan Y luego está ahí Vale, 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 vale Vale, perfecto Va a venir otro más Que es el que he matado aquí antes Tres, dos, uno Eso no se lo esperaba a él Eso no se lo esperaba Lo que pasa es que yo tampoco veía nada Y al final pues Me ha acabado encontrando ese buen hombre Bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Lo que importa Ya sabéis que son los tiros a la cabeza aquí No voy a buscar La mejor partida ni nada Que simplemente Pues ya sabéis Vamos a por tiritos a la cabeza Vale, vamos a dejar eso A ver un momento porque Uf, mira, si este hombre ya me mata Ya hubiese sido una risa ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Es que no se mueren Les cuesta un montón morir, eh Les cuesta bastante, bastante Pero bueno No está mal, no está mal Míralo Vale Menos mal Continuamos Porque no acaba aquí nuestra aventura Sino que De atrás Vale, muerto este Pillamos ahí eso Bueno, lo pilla mi compañero No pasa nada Está muy bien todo Así que venga Vamos a cubrir un poquito Esta zona Y esta de aquí ¿Dónde leches se meten ahora? Espérate que he quitado hasta el arma ¿Sabes? Ahí lo tenemos No hay ninguno Sí, sí hay uno Sí hay uno que lleva Vale, perfecto Muerto Nos agachamos porque creo que viene otro Vale, muerto Vale, tiramos Vale, buenísima esa compañero Y vamos a ver si consigo matar a este hombre Perfecto Vale, vale, vale Subimos aquí arriba Por si acaso hay alguno Nada Y tenemos uno que acaba de matar a un compañero Vamos a ver si vuelve a pasar esto Y creo que va a saltar por aquí por la ventana Y si no pues se va a ir Vale, nada Ese hombre no va a morir Así que me voy a pirar Porque Vamos a darle de nuevo la vuelta por esta zona Vale Justamente uno había entrado Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Que no me vean Que no me vean Vale, tenemos a ese hombre que está por ahí pegando saltos Pero, ¿en serio? ¿Ha pegado saltos? ¿Para qué? ¿Para morirse? Bueno, para eso Para eso ven aquí Te doy un tiro a la cabeza y fuera ¡Cinco balas! ¡Cinco balas para hacer un tiro lejano! ¡Increíble! ¡Increíble! Vale, ¿puede que haya alguien aquí arriba? No Vale ¡Joder! Eso sabía yo que iba a entrar por ahí Eso lo sabía yo Está siendo la partida Como muy lenta, ¿no? Como que la gente no aparece ni Ni nada Un poquito todo Bastante extraño Pero Vamos a hacer aquí esto 3 o 4 balas, tío Es que de verdad no mata No mata Pero me gusta Me gustan los retos difíciles, chicos Por eso He decidido Hacer Este rato Si no Pues me hubiese quedado quieto Pero como me gustan las cosas difíciles Pues He decidido Ver qué tal Ver qué tal Pillamos Y a ver La risa que nos echamos con este arma Porque O sea Pensaba que no le iba a costar tanto, ¿eh? Sinceramente Pensaba que no le iba a costar tanto Vale, otro tiro a la cabeza Eso está muy bien Vamos a subir aquí arriba Bueno, no vamos a subir Pues no Vamos a subir Así soy yo Igual me da por subir Que igual no Vale, eso no lo ha llegado el este Ni de broma, ¿verdad? Se va a acabar el tiempo Vamos a ganar la partida por tiempo Porque de verdad Es que ha sido increíble Lo lenta que se ha hecho al principio Porque no había mucha gente Luego porque no se encuentra No sé por qué No sé dónde se están metiendo tampoco Vamos a ver si Me puedo llevar alguna que otra cabecita Antes de que se acabe La partida Míra ese por ahí Míra ese por ahí Míra ese por ahí Vale, muerto Lo que pasa es que no ha sido cabeza Nos vamos a meter ahora por aquí No, qué suerte ha tenido ese hombre, tío Qué suerte Vale, 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 vale Atención No había visto 28-18 al final Oye, no está nada mal Y además Han habido bastantes cabezas En la partida Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Además hemos conseguido Hacer la última baja Como siempre Si os ha gustado Gracias muchísimo Si vosotros haces el vídeo Ya sabéis que Cuanto más like tenga Y más os guste Pues más seguiré trayéndola Con más frecuencia Y lo dicho Si os ha gustado Gracias muchísimo Si vosotros haces el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós